En Alepo te puedes alojar en el Zoco por 55 euros la noche, ya con impuestos todo incluidos, aquí, en Dar el Caradil. Está, yo creo que a un minuto menos de un minuto del Zoco, porque son las calles que van saliendo del mismo. Esta habitación es una de las, creo que tienen en torno a 10 habitaciones, una habitación doble, y está ubicada en una antigua casa de Alepo, que como veréis también cuenta con el susodicho patio, la fuente, y abajo tiene una bodega donde se desayuna. Creo que es una excelente opción ya que la mayoría de los hoteles siempre están fuera del Zoco y están en la ciudad nueva. Si queréis vivir el ambientillo desde primera de la mañana y realmente estar a dos pasos de los principales puntos de interés de la ciudad, esta es la mejor opción. Ah, por cierto, tiene un hotel gemelo, de hecho es su hermano mayor, que se llama Dar a la Jalabía, que está también en el Zoco y que es una pizca más barata. Pero este yo realmente lo recomiendo. Gracias. 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 Gracias.